¡Hola, güey! ¡Claro con todo el pico! ¡Como tu pueblo, güey! ¡Como yo era frío, tu padre! ¡Tenido a lo bien! ¡Tú tienes que tener muchas cosas por lo que ha hablado! ¡Tienes que a mí me ha preocupado! ¡Tienes que a mí me ha preocupado! ¡Tienes que a mí me ha preocupado! ¡Que a mí me ha traído! ¡Yo ya hice que tú! ¡Con un don de cero! ¡Con un mal que volver! ¡Con un mal que volver! ¡Con un mal que volver! ¡Ay, te vuelvo a las manos! ¡Ay! ¡Se caen tú! ¡Con un don de cero! ¡Con un mal que volver! ¡Con un mal que volver! ¡Con un mal que volver! ¡Como canales que siga aquí! ¡Tú tienes que ir a mí! ¡Sos tú estás acá! ¡A ver con un mal que volver! ¡Con un mal que volver!